Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal como se va acabando el veranito no podía dejar pasar este vídeo porque está dedicado a las fotos del verano como estáis viendo en el título es un álbum que está hecho íntegramente con una colección digital de scrapbooking de luz de scrapbooking kit y yo los he impreso en mi impresora en papel de 210 gramos los papeles digitales los podéis llevar a imprimir a una copistería o bien imprimirlos en vuestra casa en un papel de 180 gramos en adelante es lo ideal y nada más os voy a enseñar un poco, esto es un vídeo de inspiración, os voy a enseñar el proyecto pero si queréis saber como lo he realizado dentro de unos días os subo el tutorial que lo estoy editando mirad, he escogido el papel de las sandías otra cosa importante es que podéis repetir si os gusta mucho este papel podéis sacar muchas copias y os hacéis pues a vuestro gusto las páginas y venga que os lo enseño, le he cerrado con un gran lazo de color verde le he hecho una portada con un cartoncillo y he intentado hacer una shaker, veis le he rellenado de sparkles y de bolitas y un poquito de todo por hacer una gracia he pegado elementos en relieve en la portada la moto también está en relieve que me encanta y por detrás pues es sencillo este papelito así liso el lomo va en rosa y le he puesto esta decoración y ahora vamos a verlo veis el cierre es de arriba a abajo está pegado por aquí detrás por dentro y bueno en el vídeo ya lo vais a ver abrimos y en la contratapa pues yo he escogido este papelito que pone mi mejor verano y tiene laditos y a mi me encantó como queda veis y veis para ser papeles de digitales impresos en casa mirad que bonito queda si nos lo digo jamás lo sabríais que por cierto si queréis la misma colección de papeles para hacerlo os dejo en la cajita de información debajo de este vídeo el link para adquirirlos le he puesto decoraciones en relieve y es muy sencillo una solapita hacia arriba y aquí lleva un bolsillito voy a aprovechar esto lleva un bolsillito para meter cositas fotos o lo que queráis algún ticket lo he dejado así muy sencillo porque la idea es poner una fotografía aquí las páginas son bolsillos pero yo no les he metido tarjetones porque no sé para qué lo voy a utilizar aquí tengo esta estructura que se abre así y así y por este lado así y así bueno esto con paciencia pues se hace una lazadita más bonita pero yo pues con la trisa pues me van a quedar un par de churros la encuadernación es encuadernación de espina doble veis tiene aquí un está pegada solo al primer centímetro el segundo siempre queda libre eso es la espina doble pero ya os digo que en el tutorial os lo explico aquí tenemos otra solapita aquí tenemos estas que se sujetan con una pincita a la que le he pegado un recortable de la colección y abrimos así y a su vez abrimos así y esta para acá como veis es un álbum sencillito a mi no me gusta complicarme la existencia demasiado pero mirad que resulto esta página me encanta nunca había hecho esta doble solapa en forma triangular y queda muy guay siguiente hoja este bolsillito y le he metido pues todas las tarjetitas que vienen con la colección que son estas podemos pegar foto por detrás o escribir y bueno hay otra por aquí vamos metiéndolas esta aquí así esta de aventura así y aquí tenemos la última hoja que que lleva este cierre es un especie de cinturón que se desliza a ver hacia un lado ahí y permite la apertura veis es un cinto así metido y esto pues lo abrimos así quitamos la chica a la playa lo abrimos así lo abrimos así lo abrimos así y la vemos aquí a la chica mirando al mar veis esto es esta estructura así y para cerrarlo pues nada esta tira y esta tira la pongo así esto lo deslizo a ver recocho ya está que no es tan complicado es que hay que encajar las dos y luego ya cubrirlo con esto ya está solo que es que hay que manejarlo así en vertical para ver por donde tiene que pasar y la última es la motocicleta esta sola pinta y la tapa trasera pues que he puesto este papel y un detallito aquí y bueno tiene cuatro hojas este álbum lo podemos ampliar metiendo más tarjetones incluso podríamos en el tarjetón doblarle y hacer otra solapa y que solape a la de arriba y ampliar muchísimo más la capacidad y nada más que espero que os haya gustado y que muy pronto os subo el tutorial y nada más agradecerle a luz las colecciones tan bonitas que está diseñando últimamente que me re que te chiflan ya os digo que os dejo su contacto debajo del vídeo porque aparte de esta colección acaba de sacar una nueva que es preciosa y que a ver si tengo un ratillo y os la puedo enseñar besucos cucos para todos y todas nos vemos en el tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!